Les damos la más cordial de las bienvenidas a la firma del convenio de colaboración que celebra por una parte el INAIP Yucatán y el Ayuntamiento de Ticimin. Este convenio de colaboración se firma en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Muchísimas gracias a todas y a todos por su amable asistencia. Nos acompaña el Presidente Municipal de Ticimin, Pedro Cobo. Bienvenido. Asimismo distinguimos la presencia de la comisionada Presidenta del INAIP Yucatán, Maestra María Gilda Segovia Chap. Bienvenida. Por supuesto, le damos la bienvenida al Secretario Municipal, Abelomar Javier Portillo Vergara. Nos acompaña la contador público, Saidi Amiramato, síndico municipal y Presidenta del Comité de Transparencia. Bienvenida. Extendemos la bienvenida a la Maestra en Educación, Paloma Isabel Pérez Flores, Regidora y Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Fomento Económico. Maestro en Derecho, José Alejandro Meso Gastelum, Regidor y Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Maestra en Educación, Guadalupe Marrufo Díaz, Regidora y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano. Nos acompaña Daniel Huitzil Balán, Regidor y Presidente de la Comisión de Servicios Públicos e Imagen Municipal. Nery Margarita Pérez Alamilla, Regidora e Integrante de la Comisión de Servicios Públicos e Imagen Municipal. Asimismo, extendemos esta bienvenida al Maestro Álvaro de Jesús Carcaño Loesa, que nos acompaña también en este evento. La Directora de Asuntos Jurídicos y Plenarios, Maestra Cindy Jazmín Góngora Cervera, del INAIP, Yucatán. Maestro Sergio Arseño Bermont Gamboa, Director de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Archivos. Nos acompaña también la Maestra Vanessa Flamenco Yrigoyen, Integrante del Consejo Consultivo del INAIP, Yucatán. Bienvenida. Escuchemos a continuación el mensaje de bienvenida por parte del Presidente Municipal de Tizimín, Pedro Cobo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este ayuntamiento, a la sede del Ayuntamiento de Tizimín. Maestra María Gilda Segovia Chap, bienvenida. Y muchas gracias por elegir a Tizimín para el cierre de estas reuniones, de esta semana, semana de la cultura, del acceso a la información. Saludo a mis compañeros regidores. Y bueno, me parece por demás importante celebrar este convenio que finalmente refuerza nada más la colaboración, el trabajo de colaboración que tenemos entre el Ayuntamiento y el Instituto para el Acceso a la Transparencia, una actividad que me parece fundamental. Afortunadamente ya llevamos varios años que tenemos este instituto y que año con año se refuerza este interés de los ciudadanos en acceder a la información pública. Más aún, y hay que decirlo, cuando este derecho, este derecho inalineable que tenemos los mexicanos de poder acceder a la información que se maneja en el gobierno, está siendo atacado desde otro poder, desde quien debería de cuidar este derecho. Es lamentable, pero me parece también que los ciudadanos y las diferentes órdenes de gobierno, tanto municipal como estatal, tenemos la oportunidad de trabajar desde lo local. Recuerdo muchísimo, tuve la oportunidad de ser alcalde de aquí de Tizimín hace 18 años y había una iniciativa muy interesante que se llamaba así, desde lo local, y destacaba y resaltaba el trabajo que podemos hacer a este nivel, diríamos en el primer piso, y que es sin duda el más importante, porque es el que nos permite comunicarnos con el gobierno municipal y los gobiernos estatales, que son los gobiernos, los órdenes de gobierno, que tienen mayor interacción con la ciudadanía. Así es que me parece que esta firma de convenio es una oportunidad para difundir este derecho, pero también para resaltar esta obligación que tenemos como ayuntamiento de predicar con el ejemplo y siempre tener a disposición de los ciudadanos nuestra información, tanto en el portal, desde el portal que tenemos la obligación, la responsabilidad, pero también la convicción de mantener al día, como respondiendo a las solicitudes que en nuestra ventanilla se puedan realizar y se han realizado. De tal manera que los tizimileños, en este caso, tengan la certeza que absolutamente todo lo que establece la ley está a su disposición, está a su alcance y que siempre nosotros somos los principales convencidos de que en la medida en que se pueda difundir, en la medida en que todos conozcan lo que nosotros, los funcionarios, nosotros quienes recibimos la confianza de los ciudadanos a través del voto universal, estamos respondiendo a las expectativas y estamos haciendo lo única y exclusivamente lo que la ley nos mandata. Así es que creo que por donde se le mire, esta es una gran oportunidad, este es un gran paso que damos de reforzar el trato y la colaboración entre el Ayuntamiento de Tizimín y el Instituto para el Acceso a la Información. Bienvenidos todos. Buen día. Muchas gracias, Presidente Municipal, por su mensaje. A continuación tendremos la firma del convenio de colaboración entre el INAIP Yucatán y el Ayuntamiento de Tizimín, por lo cual le solicitamos amablemente a las autoridades tenganla bien, imprimir sus respectivas firmas en los convenios que tienen en sus manos. Por parte del INAIP Yucatán, la comisionada Presidenta, por parte del Ayuntamiento de Tizimín, el Presidente Municipal y por supuesto también el Secretario Municipal, haciendo lo propio con estos convenios de colaboración. Convenio que se firma el día de hoy en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Este convenio se firma también dentro del marco de la Semana de la Transparencia en Yucatán 2023. Ahí está la firma de estos convenios de colaboración en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal, que el día de hoy se hace realidad aquí en el municipio de Tizimín. La fotografía oficial, por lo cual solicitamos a las autoridades mostrar los convenios a las cámaras y enhorabuena, muchas felicidades por este convenio de colaboración. Muchas gracias, por favor tomen asiento. Es momento de escuchar a la comisionada Presidenta del INAIP, Yucatán, Maestra María Gilda Segovia Chá. Muchas gracias William, muy buenos días tengan todas y todos. Saludo con mucho respeto al Presidente Municipal, Presidente Pedro. Gracias por recibirnos aquí, en este bello municipio de Tizimín. Es un gusto para el Instituto encontrarnos aquí, porque además hoy, como le comentaba aquí en corto, estamos cerrando este programa, el programa, la primera parte del programa INAIP en tu municipio. Y que lo hagamos aquí, en esta parte del Estado, en un municipio que significa mucho para el Estado, es sumamente importante para los tizimileños, pero también para la ciudadanía yucateca. Saludo al secretario. Secretario, muchísimas gracias por aceptar también y para fortalecer estos lazos con la firma de este convenio de la síndico, que nos recibió muy amenamente. Muchas gracias, Saidi, por recibirnos, quien también es la presidenta del Comité de Transparencia. Y como todos sabemos, en un sujeto obligado, como lo es el ayuntamiento de este municipio de Tizimín, el Comité de Transparencia es la máxima autoridad en el tema. Así lo determina la ley. Entonces, por eso es muy importante la figura del Comité de Transparencia, porque, por ejemplo, cuando se va a declarar que una información no existe, si solicitan una información, quien va a dictaminar al final que efectivamente esa información no existe, justamente es el Comité de Transparencia, que aquí se integra por la síndico, el secretario, el secretario y la titular de la unidad de transparencia. Pues bien, hoy el INAIP-Yucatán llega a Tizimín. Hoy el INAIP-Yucatán ya ha recorrido 104 municipios, con ustedes 105 y cuál es el mensaje que estamos llevando. Ya el presidente lo ha dicho de manera muy puntual, reforzar los lazos que ya tenemos, justamente para visibilizar la transparencia, para visibilizar estos dos derechos humanos que garantiza el INAIP, que son acceso a la información y la protección de los datos personales. Pero como he dicho en otros espacios, el primer garante de estos derechos es el sujeto obligado, en este caso el ayuntamiento. Y el derecho ha venido cambiando, se ha venido sumando y actualizando cada vez para tener mejor accesibilidad. Por eso es que quienes se encuentran en el servicio público también deben actualizarse, deben conocer en qué se ha modificado, cómo podemos mejorar los ejercicios de transparencia que hacemos desde el sujeto obligado. Si ya estoy cumpliendo con mis obligaciones, qué debo hacer como ejercicios de transparencia proactiva. Y el municipio de Tizimín, quiero reconocer, que es un municipio que siempre está buscando mejorar, pero también mejoramos cuando nos capacitamos. Recordemos que el tema de acceso a la información o cuando un ciudadano nos solicita información, no es la unidad de transparencia quien tiene la información. La información se encuentra en cada una de las unidades administrativas, en cada una de las direcciones. Me decía ahorita el presidente que tienen 16, 16 direcciones, 17 direcciones aquí. Entonces, en cada dirección se genera información. Y cuando solicitan la información justamente es dependiendo de la naturaleza de la solicitud, del tema a que haga referencia, es a la dirección a la que se va a canalizar. Pero también es importante que conozcamos cuáles son las responsabilidades a las que podemos incurrir, o qué medidas de apremio me pueden aplicar a mí, si no entrego una información que me solicitan. Porque eso es muy importante mencionarlo y se cree desde afuera, se piensa, no atienden una solicitud que sancionen o que multen al presidente municipal. Pero cómo aplica realmente una medida de apremio al instituto. El instituto mira a quien debería tener la información. Ejemplo, pidieron temas que tienen que ver sobre apoyo al deporte. ¿Quién tendría que tener esa información? Podría ser el tesorero, podría ser el área de deporte, si hay una dirección. Entonces, es lo que se analiza. Justamente este acercamiento del INAIP y estas capacitaciones son para que vayamos generando conciencia y vayamos aterrizando el tema de lo que mandata la ley. Tanto en materia de acceso a la información pública, como en materia de datos personales. Que hoy ya las personas, servidoras públicas, estamos obligados por ley a respetar los datos personales y tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque el desconocer la ley no nos exime de la responsabilidad. Y cuando hablamos de datos personales, pues se elevan todavía más las sanciones que podemos recibir por violar un dato personal. Pero todos esos temas los vamos viendo, los vamos capacitando. Esta visita es para firmar este convenio de colaboración para que ustedes reciban las capacitaciones que sean necesarias. Esto con la finalidad de que se logre, que se consolide un ayuntamiento, este sujeto obligado, cada vez más transparente, que no sólo respeta el derecho de acceso a la información pública, que no sólo respeta la protección de los datos personales, sino que también pugna para ser mejor cada vez, para ser un municipio transparente de manera proactiva. Es decir, aunque no está en la ley, yo hago este plus para ser mejor. Justamente porque actualmente la ciudadanía nos exige que seamos instituciones cada vez más transparentes, que seamos instituciones que cada vez rinden más y mejores cuentas. Entonces, justamente este convenio es para eso. Estamos en el marco de la Semana Estatal de Transparencia. El próximo jueves se conmemora a nivel internacional el día que tenemos todas las personas del derecho a saber, del derecho a conocer qué están haciendo nuestras autoridades, y no sólo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Es un derecho reconocido internacionalmente y hoy es un derecho humano. Por eso es que agradezco al presidente que reciba al INAIP Yucatán aquí en su casa, aquí en Ticimín, y que sea para seguir fortaleciendo la transparencia en este bello municipio. Muchísimas gracias. Tengan todas y todos muy buen día. Muchas gracias, comisionada presidenta, por su mensaje. Y a continuación, para finalizar este acto protocolario en el que se firmó el convenio de colaboración, le solicitamos por favor a las autoridades pasar al frente para efectos de capturar la fotografía oficial con las y los asistentes. Gracias. Gracias.